Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Marcos 15 del 1 al 47. Muy de mañana, habiendo tenido consejo de los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiéndole él, le dijo, ¿tú lo dices? Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, nada respondes, mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba a un preso cualquiera que pidiesen, y habiendo uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta, y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo, Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues quieres que haga del que llamas rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces y decían, ¡crucificadle! Pilato les decía, pues que mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, ¡crucificadle! Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura poniendo una corona tejida de espinas. Comenzaron luego a saludarle, ¡salve rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencias después de haberle encarnecido. Le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle, y le obligaron a uno que pasaba, Simón de Sirine, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que le llevase la cruz, y le llevaron a un lugar llamado Golgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver que se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el rey de los judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que decía, y fue contado con los inúcuos, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y entre días lo reedificas, sálvate a ti mismo, y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes escarnecidos se decían unos a otros con los escribas, a otros algo, a sí mismo no puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda la hora de la cruz, para que veamos y creamos también los que estamos crucificados con él, injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabachthaní, que traducido es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían, al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndole en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También habían algunas mujeres mirando, de lejos entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomón, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilatos, y pidió el cuerpo de Jesús. Pilatos se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto, e informando por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, y quitándolo, lo envolvió en la sábana, y lo puso en el sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María Madre de José miraban donde lo ponían. Mire que impresionante. En este momento, culmina parte del ministerio de Jesús con su propia vida, pero para muchas personas, ese fue el fin de Jesús. Para nosotros como cristianos, es el inicio de esta nueva vida, y de esta nueva oportunidad, que Jesús a través de su sangre y su muerte, nos permite experimentar. Nos permite experimentar porque ya la muerte ya no tiene validez en las personas que amamos y que creemos en Jesús, y ya no tiene validez porque ahora tenemos acceso en Cristo, de poder alcanzar la salvación y la vida eterna en comunión con Él. No por nuestras fuerzas, sino por la gracia y la misericordia, el amor y el perdón de Jesús. Pero también es el inicio de un cambio importante, no sólo para los cristianos, sino que para el mundo completo, porque hay un antes de Cristo y un después de Cristo, que se mide hasta el tiempo promedio de Él. Sin embargo, también Jesús transforma la vida de las personas que no sólo lo escuchan en ese momento, que no sólo creen en Él en ese momento, sino aquellas personas que tienen la oportunidad de escucharlo, de ver lo que Él hizo y cómo lo experimentó con su propia vida a través del manual del fabricante, que es la Biblia. Toda aquella persona que tiene la humildad de poder leer la Biblia y de pedirle a Dios discernimiento para poderla entender y darse cuenta que lo que está escrito ahí, que tiene más de cinco mil años, sigue vigente hasta el día de hoy y que hoy muchas cosas de las que hemos leído se están, están aconteciendo como la misma palabra de Dios está diciendo. Eso es impresionante, impresionante porque fue escrito hace tanto tiempo y está anunciando lo que está pasando el día de hoy y eso es lo que es increíble para los que son cristianos. Y Jesús hace una transformación para alcanzar la mejor versión de cada persona que decide crecer, crecer y creer en Él de adentro hacia afuera. Y uno de los primeros, podemos decir, una de las primeras señales que vemos en la persona que se ha transformado a través de Cristo es la humildad, es la mansedumbre como Jesús mismo lo modeló. Y cuando tenemos la misericordia de Dios, también hay pocos, pero existen personas que llegan a alcanzar ese nivel de sabiduría, que esa sabiduría no la da la mejor universidad, no la da a los mejores colegios, no la da a tener una vida bonita, la da únicamente el Señor, a las personas que Él considera que necesitan esa sabiduría para ser canal de bendición de muchas más. Así que mire, es impresionante lo que estamos viendo, la crucifixión, lo humillante de cómo trataron a Jesús. Y probablemente, probablemente nosotros mismos si hubiéramos estado ahí, hubiéramos sido parte del problema, no parte de la solución, porque así somos. Nos encanta juzgar a los demás, nos encanta criticar. Muchas personas creemos que estamos conectados directamente y se nos olvida que no somos dueños de la verdad. El único que tiene la verdad se llama Jesucristo. Él decide, mire cómo lo hizo con Daniel, cómo lo hizo con Juan, que les puso pensamientos, que les puso sueños a esas personas para que pudieran ver más allá de lo que nosotros los mortales podemos ver. Y eso es realmente muy, pero muy bueno para nosotros. Vamos a orar, Padre. Te damos gracias. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Te pedimos, Señor, tener la humildad, la mansedumbre para reconocer que no somos dueños de la verdad, pero tú sí eres dueño de la verdad. Y que también tú le pones a las personas, a través del Espíritu Santo, muchas palabras, muchos mensajes para que puedan llegar a más personas y tener la oportunidad de poderte conocer y salvar más vidas. Te damos gracias. Te bendecimos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.